Música Audio jump Música 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 Guarda eh Guarda que mirá mirá, salta violeta mirá, oh, doradito salta violeta bueno, miren, debutando mirá 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 que corrida que hace mirá mirá, mirá no se entrega, mirá mirá que cosa divina vamos, vení chiquito vení, vení, hermoso vamos acá con cariño, ya está mirá, mirá con cariño ahora le voy a mostrar como marcó la brasilada eso está papito chau chicos miren que doradito, ven de esto está minado nos pueden alegrar la vida ustedes no saben lo que eran los saltos de este intrépido allá adelante chau bebé, crece chau bebé chau bebé, señor Marquez gracias, gracias, como no tuvimos pesca no sacamos ni un pescarrey ese doradito diminuto que vieron nos vamos a comer una rica picadita con unos morroncitos, salame, poroto quesitos de allá de Lincoln miren, 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 así a ver camarógrafo, qué opinas está muy bueno hasta ahora no hay nadie, no están pescando no hay nadie 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 almorzamos y después seguimos, ¿no? después seguimos vamos a ir a pescar bueno, cuando uno termina la jornada de pesca lo que más les recomiendo es girar el nylon ya que los riles frontales retorcen mucho el nylon ¿qué es lo que hay que hacer? largan un poco el nylon apoyan en el agua y empiezan a largar el nylon ¿ven cómo va saliendo? yo lo largo el nylon acá hemos utilizado más o menos unos 100 metros de nylon hoy entonces yo le voy largando con la lancha a una determinada velocidad no voy a ponerla a fondo porque esto en realidad después hace muchísima resistencia fíjense que el nylon sale totalmente a tu lado no sé si acá lo podrán ver pero este ahí está esto es más o menos lo que ustedes hemos utilizado yo ahí lo voy a frenar giro el pick-up y fíjense con la resistencia que va saliendo la caña así se ve parece que trajéssemos un recarrez de 2 kilos más o menos esto lo hacen cuando vienen a pescar acá cuando van a pescar al norte a trolear o con carnada toman el nylon acá con la mano y ahí empiezan a recoger con la caña Cabe aclarar que no hay que tener mosquetón con esmerillón y esmerillón en la punta Solo el nylon solo Y nudos en el medio del nylon para que se destuerza, ¿ok? Le dan así Con paciencia, despacito Trabajando siempre con la caña y no forzando el reel No forzando el reel, sobre todo esos reiles que vienen con carreteles de grafito Y que le ponen multipilamento, ¿ok? Vamos así despacio Yo hago esto porque vamos a cambiar el equipo, al menos Matías y yo Bueno, acá he terminado con la carga Y ven que el nylon no se enrula ni nada por el estilo Quedó bien bien estirado Así que esta caña, ¿saben? Que llegó acá todo perfecto, ¿ven? No se enrula ni nada por el estilo El nylon no salta del carretel Agua así Riego la cañita No hagan lo que hacen mucho, que golpean los pasajeros así Giran la caña Y este pasajero es flotante Este es flotante Y este es flotante Una señora caña La de albatros de grafito y kevlar Antigua Hoy la que traen Nada que ver Bueno Les voy a mostrar para mí Cómo funciona una buena encarnada ¿Ven? Este anzuelo Es un anzuelo Gamma Caxxu Un Ryusen Es un anzuelo muy fuerte Y muy clavador Que tendrá 3 centímetros de largo Y un centímetro y pico de apertura Yo voy a hacer así, miren Estoy con lombriz colorada californiana La cual realmente es bastante sucia Pero fíjense Tomo la lombriz Me voy en la parte donde tiene un anillo La enhebro un poquitito a la lombriz Hago así Y la levanto hacia el nylon Tomo otra más La estás enhebrando, como quien dice Ya está enhebrando Y donde tiene el aro La pincho ahí Y lo mismo que dejé de un lado Lo dejo el otro La levanto Y ahí está Lo mando para atrás Uno dice Sí, pero a vos la lombriz Te la regalan Porque está muy cara Realmente el precio De la lombriz Más cara que un kilo De lomo de vaca Pero en fin No entiendo nada Hay sequía Dicen No se considera lombriz Entonces fíjense Con un pequeño ensolito El tamaño de la encarnada Que hemos hecho Simplemente con tres lombrices ¿Ven? Y tiene movimiento Bueno Haciendo la prueba con lombriz, ¿no? Con lombriz, exactamente ¿Qué te pasó? Eh, papá ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Mira Opa Pa Mira, mira Ojo Hinoja, eh Guarda, eh Esto es como viene de afuera Echándole rosca, eh Con lombriz Y un solo anzuelo, eh Decir que a flores Van a pasar por arriba De las piedras, eh Mira, mira Mira que patilla Mira Mira Toma Mira A ver Levántemele un poquito Si puede Eh, pero me deja Mira, mira Ojo Ojo Miren Opa Que estul Es que patilla Se levanta acá Se enoja, che Se enoja, se enoja Ya hay la boquita Vamos a cortar Porque lo tenemos que levantar Bueno, acá tenemos la captura Del pati, viejo, no Para no irnos invicto Solo con el doradito Como quien dice No, no El doradito no Acá tenemos algo más Vamos a seguir intentando Vamos a seguir Bueno, ahora lo vamos a devolver Lo devolvimos a este Sí, sí, sí Obvio, obvio, obvio Al agua, pato Vamos a hacer la devolución La devolución Chau, bichito Arrivederci Ahí va Bye Chau Listo, Orte Qué tul Vamos todavía Qué chiquitito ¿Otro más? Otro pati más Bueno, con este vamos a hacer así Este es chiquito Ven que está clavado De costadito con lombriz Miren Oh, 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 oh O pesa un poquitito Pero bueno Esto se hace así Los que no tienen trapo Lo toman de la boquita No muerde Hacen así Ven Y no los puede morder el pati O sea Esto es donde tiene ese serruchito Tiene mucha fuerza en la boca Si cierra la boca Lastima Pero yo lo tengo así Está inmovilizado Ven Acá tiene un corte De algún doradito Que se ve que Le pegó un saque O algo así O algún alambre O alguna patia No, no, no Esto es de algún alambre Ven Como está cortado ahí No sangre y nada Pero bueno Vamos a hacer así Y lo largamos Perfecto Vamos Chau querido bigote Vos tenés los que me serán a mí Chao Chau Chau Gracias por ver el video.